Música Me has robado el corazón Dejando huellas en mi pecho una esperanza Sigue vivo el dulce amor Que un tiempo atrás soñé por ti mi reina amada Déjame amarte corazón Déjame amarte por favor Déjame amarte que me haces falta Toca el amor aquí en mi pecho y sentirás Que la vida para mí no sería vida si no estás Dame tu mano Déjame amarte y lograrás Que las estrellas del amor Al fin las puedas alcanzar Toca el amor Música Música Eres mi mundo Eres mi todo Cada día te quiero más y más te adoro Eres encanto que embrujo mis sentimientos Por un beso de tus labios me estoy muriendo Quiero el amor Quiero el brillo de tus ojos Quiero el brillo de tus ojos Tu mirada transparente Déjame amarte y consentirte para siempre Toca el amor Toca el amor aquí en mi pecho y sentirás Que la vida para mí no sería vida si no estás Dame tu mano Déjame amarte y lograrás Que las estrellas del amor Al fin las puedas alcanzar Toca el amor aquí en mi pecho y sentirás Que la vida para mí no sería vida si no estás Dame tu mano Déjame amarte y lograrás Que las estrellas del amor Al fin las puedas alcanzar Toca el amor Que las estrellas del amor También a la vida para mí no sería vida si no estás Por un beso de tu amor Además en mi pecho y sentirás Que las再 ruggedames Por un beso de tu amor La primera vez que podrás romper Que la vida para mí no sería Es que una vez que te cuesta Porque la vida para mí no es Que me abrrame males